Música Aquí estamos listos para poner la primera piedra del estilo de grabación. Esperemos con todos los éxitos y toda la bienvenida de toda la gente que nos viene apoyando. Y se llega a terminar esta obra. Hoy 25 de octubre damos fecha de inicio. Saludamos a nuestro paisano que está allá bien. Venchas. Venchas.